Hola, ¿cómo están? Ya está disponible la nueva edición del Quincenario Entre Todos. Si antes querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. La Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe llegó a su última etapa y por este motivo entrevistamos al Padre Matías Soiza, Vicario Pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo. El Padre Soiza dijo entre todos que esta asamblea sirve para ver qué pasos hemos dado como pueblo de Dios y qué cabida le hemos dado al legado de Aparecida. Los jesuitas están celebrando el 500 aniversario de la conversión de su fundador, San Ignacio de Loyola. Manuel Martínez, que integra la Comunidad de Vida Cristiana CBX, dijo entre todos que celebrar el año ignaciano nos pone de cara al desafío de vivir experiencias transformadoras de verdad. Ser sacerdote significa acompañar, dice el Padre Miguel Ángel Curto, que este mes celebra 60 años de Ministerio Sacerdotal. El Padre Curto, que actualmente recibe en el Hogar Sacerdotal, comparte con nosotros su experiencia de vida y también su testimonio. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que está ubicada en el barrio Reducto y que este año celebra 150 años de vida. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que el próximo domingo, 24 de octubre, se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, más conocida como Dom. El Cardenal Daniel Sturla escribió una carta a la iglesia que peregrina en Montevideo con motivo del sínodo. Se realizó el panel Sentido de Vida y Salvación Cristiana, para reflexionar sobre la última carta pastoral del Cardenal Sturla. Y como siempre te podrás encontrar con más artículos de interés, columnas de opinión, reportajes y fotografías. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceanay entre todos sale el sábado 23 de octubre y como siempre lo podrás conseguir en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.